Amigos, saludos. Gregory López desde la República Dominicana, gestor consultor migratorio de López Migration Service LMS. Recuerden, señores, que transmitimos desde Santiago para el mundo, Santiago RD. Hoy, en este video, les voy a hablar sobre los 10 motivos más importantes para que usted le den una 221G, un proceso administrativo, o lo den simplemente en un proceso de investigación. Aquí estamos, en Migración al Día. Amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, dele a la campanita de notificaciones, comenta los videos y compártalos en cada una de sus redes sociales. Síganos en TikTok, Instagram y Facebook como arroba López Migration Service. No olviden darle a la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube para que la plataforma les notifique cuando nosotros estemos en vivo. Señores, 10 motivos por el cual te pueden dar una 221G y cómo evitarlo. Recuerde que el proceso administrativo significa que usted fue al oficial consular, fue al consulado y ni le aprobaron la visa ni se la negaron. O sea, usted está como en el medio. ¿Cuándo le van a dar la visa? Cuando el oficial investigue cosas que él quiere saber de su caso. Cuando usted le envíe la documentación que a usted le faltó de su caso. Proceso administrativo 221G. 10 motivos. Falta de documentación es el primero. Falta de documentación. Puede ser un acta de nacimiento. Recuerde que el acta de nacimiento debe ser inextensa. Nunca extracto. No lleva un extracto. Debe ser inextensa y legalizada. Pero ahora las actas salen de una vez legalizada. Divorcios. Si usted tuvo 3 divorcios, no vaya al consulado con un divorcio. Llévelo los 3. Tanto usted como su esposo, si tuvo algún divorcio o su peticionario. Acta de nacimiento inextensa. Certificado de divorcios inextensos y corresponden a República Dominicana. Certificado de buena conducta. De no antecedentes penales. Llévelo activo, actual. Nunca vencido. Si lo lleva vencido, es sinónimo como si no lo hubiese llevado. Certificado de matrimonio, el más importante para aquellas personas que van al consulado a través de un matrimonio. Certificado de matrimonio también en inextenso. Si se casó en República Dominicana. Los taxes de los últimos dos años hasta abril se están aceptando 2019, 2020. Después de ahí, ya usted puede llevar 2020, 2021, incluyendo los W-2 o los 1099. Y el formulario I-864 por usted y por cada uno de sus fiadores. Hay personas que tienen 3 fiadores. Debe llevar un I-864 por usted y también uno I-864 por cada uno de sus fiadores si aplica. Número 2, no actualizar documentos en su plataforma del Centro Nacional de Visas. Hay documentos que en este momento hay que actualizarlo porque los oficiales consulares no le quieren poner la mano a documentos para evitar contagios. Y ellos quieren que usted les suba esos documentos a su plataforma con su número de caso, su SDO y su número de invoice. Certificado de buena conducta, lo vamos a actualizar. Reciente, sacado reciente. No el certificado que usted envió al Centro Nacional de Visas. Ya se venció. Otro nuevo. 600 pesos más. Taxes último año. Vamos a subir también los taxes de los últimos años. Perdón, del último año. Recuerde que debe llevar al consulado los taxes de los últimos dos años. Pero aquí, a la plataforma, hay que subir lo del último año porque ya el otro año usted lo subió. Actualizar papel de buena conducta, certificado de buena conducta o no antecedentes penales, que es lo mismo. Los taxes del último año, en este caso 2020. Y evidencia de su relación entre esposo. Si es una petición de esposo. Las fotos de la boda, las conversaciones, los envíos, recibo de hoteles. Cuenta en común, de banco, de cooperativa, seguro de salud en común. Si tienen hijos, también las actas de nacimiento de sus hijos sirven como evidencias adicionales. Para usted demostrar que usted tiene un matrimonio de buena fe. Un matrimonio por amor, no por papeles. Número tres. Análisis consulares no realizado a tiempo. Otro motivo por una 221G. Cuando usted va al oficial consular, el oficial le dice, señor, señora, todo salió muy bien. Muy bien, excelente. Felicidades. Pero no le puedo dar la visa en este momento porque no tengo los análisis. Los resultados aún no me han llegado. ¿Qué pasó ahí? Bueno, usted fue al laboratorio de visas a realizarse sus análisis 3, 4 días antes de su cita consular. 15 o 20 días antes debe ir. 15 o 20 días antes de su entrevista consular, se debe hacer sus análisis consulares. Para cuando usted llegue al oficial consular a ventanilla, ya los resultados estén a tiempo. Entonces, número tres. Análisis consulares no realizado a tiempo. Número cuatro. Malas respuestas al oficial consular. Incoherencia al responder las preguntas. Recuerde que usted llenó un formulario, el DS-260. Además, hay una petición que usted la llenó con preguntas, con respuestas. Debe ser coherente con todo eso que usted colocó en esos formularios. Tanto en la petición como en el DS-260. Debe ser coherente. Número cuatro. Perdón, número cinco. No saber quién es su fiador. Aquellas personas que tienen un fiador tienen que saber quién es. Porque el oficial también quiere detectar si usted compró ese affidavit. Hay personas que le están vendiendo y te cobran dos mil dólares, tres mil dólares, abusadores, cuatro mil dólares. Señores, un affidavit es para amigos, familiares. Usted que quiera ayudar a un futuro inmigrante. Usted le regala su affidavit. No le vende su affidavit. Y debe saber quién es esa persona. Ah, es un amigo, es un primo, un amigo de la de mi esposa, etc. Debe saber quién es su fiador, si es residente, si es ciudadano, qué trabaja, dónde trabaja. Lo mismo también que de la persona que le está pidiendo. Número seis. Tu affidavit no alcanza. Tu affidavit no alcanza. Llenaste el formulario, el 864. Enviaste los taxes. Te aprobaron tus seis pasos así, pero en la plataforma siempre te mandan un mensajito. Tu fiador no alcanza. Tu peticionario no alcanza. Debe buscar otra affidavit para tu cita consular. Recuerde eso. Aquellas personas que han incluso anexado otros derivados deben tener en cuenta esta parte. Y muchas veces también su fiador o su peticionario no ganó lo suficiente el próximo año y por ende la affidavit de ese año no le alcanza. Parte fundamental y usted debe tenerlo en cuenta. Número siete. Te faltó el formulario I-864A. ¿Qué es este formulario? Es como un contrato entre el peticionario. Muchas veces es casado y declara taxe con su esposa. Como declara junto debe llenar también el I-864A. Recuerde I-864A para esposos que declaran taxes juntos. Por eso también a usted le dan una 221G. Hay muchas personas que quizá no lo llevan y no le pasa nada, pero vaya completito. Número ocho. Falta de evidencia de la relación. El más común. El motivo más común para una 221G. Aquellas personas que tienen matrimonios jóvenes dos años o menos antes de someter la petición. Hay personas que se casan hoy y someten la petición mañana. Esas personas, si no tienen hijos en común, deben llevar evidencias adicionales, extras, más que los demás, porque le van a exigir mucho. Al no tener mucho tiempo de casado a la hora de someter la petición, al no tener hijos en común, debe tener muchas evidencias a la hora de su entrevista consular. Número nueve. Certificado de buena conducta de otro país. Aquellas personas que han vivido en otro país, ya sea España, cualquier país de Europa, Curacao, Aruba, Argentina, Colombia, Panamá. No importa el país, Haití. En cualquier país que usted haya vivido por más de seis meses, debe buscar sí o sí el certificado de buena conducta de ese país para su entrevista consular. Y último y el más importante, la asesoría. Una buena asesoría. Una pre-entrevista. Antes de su entrevista consular, vaya donde su asesor migratorio, venga a nuestra oficina, vaya donde su asesor migratorio y busque una buena asesoría, una charla. ¿Cuáles preguntas me va a hacer el oficial consular y cómo yo responderla? Es importante eso. ¿Qué preguntas me podría hacer el oficial consular, tanto a mí como a mi esposo, y cómo yo la voy a responder? Es importante una buena asesoría antes de su entrevista consular. Para todo tipo de procesos migratorios, siempre busque una buena asesoría. Incluso antes de usted casarse, busque asesoría. Porque hay personas que no se pueden casar de una vez de un divorcio. Busque orientación para todo lo que usted vaya a hacer en la vida. Hay personas preparadas en la materia de cada profesión para una buena asesoría. Para la migración, también es importante, sumamente importante, una excelente asesoría. Entonces, señores, estos son los 10 puntos más importantes, 10 motivos principales para que a usted le den una 221G. Proceso administrativo o proceso de investigación. Por ejemplo, aquellas personas que tienen una petición de hermanos, 14 años, más 2 años de atraso del consulado, son 16 años. Se van al consulado sin asesoría o sin alguna documentación y el oficial le va a dar un proceso administrativo que le puede durar desde 2 meses hasta 6 meses y muchas veces un año. Lo mismo sucede con los F2A, que después de tener 3 años con una petición en el INVO, más 2 años de atraso, o un proceso de investigación porque fue con mala asesoría o le faltó simplemente el papel de buena conducta. Entonces, vamos a evitar todo esto, señores. Es todo lo que le quería decir en este video. Recuerda que somos López Migration Service, líderes en asesoría migratoria desde Santiago, República Dominicana. Yo soy Gregory López. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Bye, bye. López Migration Service, la agencia líder en asesoría migratoria presentó Migración al Día. Todo sobre visas y residencias hacia Estados Unidos, Europa y Canadá. Pasen todos. Feliz resto del día y hasta el próximo programa.